Hola amigos, espero se encuentren bien. Les platico algo. Hace un par de años, un buen amigo mío que dirige una empresa familiar relativamente exitosa, cuando le sugerí llevar el curso de toma de decisiones que yo imparto, me preguntó, achis achis Rafael, ¿tú me vas a enseñar a mí a tomar buenas decisiones? Yo le respondí, George, me da gusto tener un amigo rey midas de la toma de decisiones, pero tendrás media hora para escucharme. Este video es la respuesta que le di, resumida en 5 minutos. Quédate, te vas a llevar algo muy bueno. La pregunta del George trae implícita otra pregunta. ¿De quién puedo aprender sobre toma de decisiones? ¿O de quién debo aprender sobre toma de decisiones? Obvio, todos queremos aprender de los mejores, pero ¿quiénes son los mejores tomadores de decisiones? ¿Serán aquellos que no se equivocan? ¿Pero realmente existe alguien así? ¿O serán aquellos que nos muestran resultados relativamente buenos, pero es lo mismo decisiones que resultado? ¿O serán aquellos que nos muestran exceso de confianza, un aura de infalibilidad, o que no admiten sus malas decisiones? ¿O por el contrario, serán aquellos que se equivocan, admiten malas decisiones, analizan por qué se equivocaron, revisan sus puntos ciegos y vuelven más fuertes a la arena de las decisiones? ¿O simplemente serán aquellos que nos pueden transmitir sus lecciones y que estas son relevantes a nuestras circunstancias? ¿Qué piensas? No hay respuestas fáciles. El mundo siempre es mucho más sencillo cuando un gurú o un hermano mayor nos los puede ayudar a descifrar a través de una historia. Estas historias son usualmente inspiradoras y motivadoras. Sin embargo, hay que tener cuidado con el storytelling, ya que corremos el riesgo de sobresimplificar, de pretender obtener más lecciones de las que verdaderamente hay para nosotros en las historias. Esto en un contexto de toma de decisiones no es bueno. Cuando escuchamos una historia, no nos es difícil encontrar similitudes, paralelos y analogías entre esta y nuestra vida y por eso nos fascinan las historias. Tenemos la tentación de exportar lecciones sin tropicalizarlas y sin calibrar bien las analogías. Es decir, nos olvidamos de detectar las diferencias entre la historia y mi situación particular. Nadie dijo que el mundo de la toma de decisiones complejas e importantes fuera fácil. Vivimos en la era de la gratificación instantánea en la que podemos obtener las cosas con el toque de un dedo. Tenemos presiones en muchos ámbitos para decidir rápido y pasar a lo siguiente. Ojo, estamos cableados para tomar decisiones rápidas y de forma instintiva y sin querer sobresimplificamos las decisiones complejas. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿No será bueno que para las decisiones complejas debamos dejar de lado las analogías, los atajos, las reglas de dedo y enfocarnos en metodologías de toma de decisiones? Por ejemplo, ¿qué tal usar checklist para detectar trampas, puntos ciegos, inconsistencias, sexos cognitivos y otras minas explosivas que enfrentamos cuando tomamos decisiones? En su libro Checklist Manifesto, el médico y autor Atul Gawande aborda el uso de listas en contextos complejos como las salas de operación y en aviones comerciales, tanto en situaciones normales como situaciones de crisis. Te tengo incluso una mejor propuesta. ¿Qué tal usar procesos? ¿Por qué no aprender y aplicar procesos lógicos para tomar decisiones? Un ABC de las etapas que deberías recorrer para llegar a una buena decisión. Empezamos con la formulación de la decisión, clarificación de objetivos, selección de alternativas, evaluación de información y supuestos, análisis de alternativas, decisión, implementación y modificación de una decisión. Es decir, una arquitectura de decisiones. ¿Lo has probado? ¿Aplicaste procesos lógicos en tu última decisión compleja e importante? Cuando le expliqué al George que había malas decisiones con buenos resultados y buenas decisiones con malos resultados, casi lo pierdo. Usualmente pensamos que una buena decisión va a llevar a un buen resultado y viceversa. Le platiqué al George de mi primo que se cambió de trabajo hace dos años a una compañía más sólida y le tocó mayor salario y responsabilidad. Cuando empezó la pandemia, lo despidieron. ¿Habrá sido una mala decisión cambiarse? Le dije al George, recuerda cuando manejábamos con unas copas encima y no nos pasaba nada. ¿Era una buena decisión? No es un mundo simple el de las decisiones. La decisión es una parte del camino al resultado para intervenir otros factores como las circunstancias, la ejecución de mi decisión, el rival, el azar y sí, ¿por qué no decirlo? La suerte. Esto creo que no le gustó al George. Conociendo esta relación entre decisiones y resultados, tu trabajo es encontrar la mejor decisión y acercarte lo más posible a la yarda 30, a la yarda 25 para maximizar tus posibilidades de anotar y de obtener un buen resultado. Quizá tu ejecución, el rival, el viento, la lluvia te jueguen una mala pasada o no, pero tu trabajo de decisión lo habrás hecho bien. Para entonces el George ya se había sincerado y me había confesado un par de malas decisiones cruciales y le comenté que finalmente el objetivo de tomar mejores decisiones no es para que no nos volvamos a equivocar, eso nadie nos lo puede prometer. Tomar mejores decisiones y siguiendo con la analogía deportiva es mejorar nuestro promedio de bateo o nuestro porcentaje de buenas decisiones. Esto se traduce en mejorar nuestra capacidad para escoger las bolas que debo batear y cuáles oportunidades debo dejar pasar, cuándo ir por un home run con una decisión contundente y cuándo hacer un toque de bola y jugar de forma más estratégico. Queremos que al menos una de tres o una de dos decisiones que tomemos sean correctas. ¿Te parece poco? ¿Qué promedio de bateo traes tú? En resumen, aprendemos de toma de decisiones para estar conscientes de los límites, inconsistencias y sesgos que tenemos y que afectan la toma de decisiones complejas. Aprendemos de toma de decisiones para entender la naturaleza de las mismas y poder trabajar con ellas y estar preparados para todas las decisiones difíciles y complejas que nos falta por tomar. Se nos pasó la media hora y el George y yo cerramos la discusión con una cerveza. Fin de la historia. No se te olvide probar el curso de toma de decisiones decidiendo cómo decidir, el cual está basado en la ciencia del comportamiento. Tenemos clase cada sábado, así que apúntate. No queda nada más que despedirme y darte las gracias por tu tiempo.